No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuelve al fin, la sonrisa que se fue Una vez más, nunca turbia el hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quiéreme otra vez Por el dolor que el irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Por el dolor que el irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Regresa a mí Regresa a mí Vaya, danke